Porfa, porfa Esto no lo grabes Joder, esta subida es imposible, tío No de Dios, la ha subido uno con la moto ¿Uno con la moto ha subido? ¿Pero en bici alguien? Nadie ¿Qué tal? Es una locura esto, eh Sí, sí, sí Vosotros habéis subido también en la bici, ¿no? Andando, vamos No he visto a nadie que haya subido esto